Hola a todos Estoy muy contenta de grabar otro video para vosotros Estoy muy feliz de poder serviros de ayuda Mi intención hoy es que os relajéis seguid el movimiento de mis manos Quiero que os concentréis en algo agradable Quiero que penséis en cosas bonitas Seguro que hoy ha sido un día de mucha tensión libera esa tensión que te condena y ata tu mente y tu alma Estoy aquí para ayudarte Estoy aquí para guiarte conmigo 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 Imagínate que estás caminando por la playa. Estás sintiendo el sonido de las olas. El frescor de la brisa marina te dejas llevar y empiezas a sentir. Todo lo que te rodea es fantástico y maravilloso. Disfrútalo. Suelta tu negatividad. No existe. Solo existes tú y tu bienestar. Quiero que respires profundamente. Quiero que sientas tu felicidad y tu plenitud. La soledad es tu compañera. La que te ayuda y la que te proporciona conocimiento, paz, serenidad, tranquilidad. Todo es perfecto. Déjate llevar. No hay tensión. No hay estrés. Pasea. Pasea. Pasea tu felicidad. En tu vida hay solo buenas noticias. Disfruta de ellas. Disfruta de ellas. Disfruta de ellas. Despierta. Y disfruta de tu felicidad. Disfruta de tu felicidad. De nada. Te da contenta. Advertida de las que se necesitan. La ascolta de las que se necesite. Sinulas. Quintak. Adherida.